Bueno, pues estoy parado aquí otra vez en una estación que no sé, como ha dicho, porque iba distraído y no sé dónde estoy y no sé ver el anuncio de la estación porque el tren es más largo que un día sin pan Otra vez está este hombre de... Bueno, que se va el tren, dice Bueno, bueno, como te estaba diciendo Antonio, Antonio Meroño es el que está en Balsa Pintada es mi amigo de Balsa Pintada que me prometió allí donde vamos a tomar el asiático por las mañanas que íbamos a tomarnos una mariscada o no, pescaditos fritos en la manga no sé si le entendí la manga o que iba a mangar pescaditos fritos no lo entiendo todavía y se lo tengo que preguntar entonces me va a invitar él, en fin hay que coger la palabra cuando hace una cosa así porque es que a la gente le sienta mal luego si no voy, se cabrea así que tengo que ir para, aunque sea especialmente para comerme esa fritura de pescado que me encanta, por cierto bueno, además yo como poco, tres platitos mínimos le va a salir baratito, eso por invitar sin pensarlo antes venga, os doy un abrazo Antonio desde Balsa Pintada, Cúrsa, voy, te saluda adiós amigo, no lo olvides gracias